Bueno, con nosotros Carlos Gómez en esta conferencia de prensa, así que cada uno haga sus preguntas. Carlos, saliste de República Dominicana, ese permiso ya estaba hablado antes de tú entrar con el conjunto de Águilas Ibaeñas. Sabemos de primera mano que pagaste tu propio vuelo, que entrenaste en Puerto Rico, llegar aquí y hacer esta noche un momento tan importante. Bueno, tú lo acabas de decir. Tenía un compromiso pautado desde mucho antes de empezar a jugar. Tenía ese compromiso en Puerto Rico, pero todavía hoy estaba supuesto estar allá, comunicándome con mi gerente, con el mismo Juan Carlos Pérez, que recibí mensajes de temprano en la mañana. Mi loco, si te queremos aquí, no importa la hora que tú llegues, llegue aquí, que nosotros vamos a ganar y necesitamos de ti. Entonces, para mí es una victoria muy emotiva, viniendo de un récord, los últimos partidos, bastante difícil para nosotros, pero increíble. Durante 18 años que yo he estado como pelotero profesional, he visto pocos equipos con la integridad y con la unión que yo he visto. Entonces, algo bendecido y algo que yo mismo me ha sentido asombrado. Carlos, llegaste en un momento decisivo del partido, era ahí o nunca. ¿Qué lanzamiento lograste en el gerente? Bueno, si tú te das cuenta, mi approach de bateo cambió completamente, porque yo no solamente no estaba tratando de dar un giro, yo solamente estaba tratando de tener contacto con la pelota para en medio de este juego. Porque lo que se necesitaba era poner la bola en el outfit, teniendo el corredor más rápido que nosotros teníamos en el AENO. Bueno, ya era el primer avance de trabajo, yo estaba enfocado en eso. Pero yo sé que con un fly al outfit íbamos a hacer el trabajo y me concentré en eso, acorté mi swing, solamente contacto. Y al final, lo que trata es sacrificar lo que uno puede hacer por el equipo. ¿Una otra pregunta? Agregar que es el final, el dio final al partido. ¿Cómo te sientes? No, me siento bastante bien, quedando tres partidos, viniendo ahora a jugar con el equipo que nos sigue los talones. Yo creo que estamos en una buena posición. Lo bueno es que acercándonos al round robin, rompimos una racha y a entrar con el pie derecho para obtener, porque ahora son menos partidos. Y entrar con confianza y motivado e inspirado en el momento. Finalmente, un mensaje a todas esas fanaticadas, a los que se han tirado del barco y a los que quieran regresar. Por eso es que la pelota es tan difícil y tan intensa. Porque el béisbol uno no puede terminar hasta que pasan, hasta que hacen los nueve innings o hacen los 27A. Por eso es que uno siempre se mantiene a o a o y siempre motivado. Un juego hoy es increíble. El equipo de nosotros, el picheo, le dimos la confianza de que lo frenamos ahí y pudimos venir de atrás. Cuando ya un poco temprano estábamos pediendo por 7, por 7 carreras, lo hicimos. Eso nos da una confianza nuevamente, como que revivimos otra vez. Mañana nos vamos para Santo Domingo y obtener otra victoria. Gracias, Carlos.